Messi mejor que Maradona. ¡Ah, no tenía nada, chau! Bueno, la primera partida para sí no fue lo que esperaba. Me hicieron rescatar mucho, pero se ganó papá. ¡VITORIA! Chau, que tengo para sí, me gusta música, ahora sí. ¡Oh, las enredadas telarañas que tejemos! Contra un warwui, papá. Segunda partida en Brasil. No, Lucifer. What the fuck? No puedo pronunciar el nombre mío. Me da cuenta, quedó básico nomás con las granitas. Amigo, ¿por qué le llegan tan como el orto en Brasil, loco? ¡Qué hijos de puta! ¿Qué? ¿Lish ven en otro DLC? ¿Qué onda, amigo? ¡Recatate! Menos onda, qué pelo lacio, boludo. ¡Ah! ¡No, te roleé! Tengo la de sin creer, amigo. Tengo la de sin creer, amigo. Tengo la de sin creer, amigo. Tengo la de sin creer, me voy a morir. Me voy a morir. No, tal vez no. Che, falta el lan. Tengo miedo, amigo. Sigue. ¡Zafetti! Este chabón la chupa. ¿Vein Flash? No me lo cantaron. Eh, vos sos medio corneta, me parece, papá. ¿Por qué estás bien? ¡Boa, mano! ¡Boa! ¡No me tiré! Es como... ¡Hola, Warwick! ¡Estamos en tu jungla, carnal! ¡Neta que te vamos a ir a invadir, wey! ¡Ah, no mames! ¡Ya sabe que estamos aquí! ¡Pilotudo de mierda, boludo! Voy, amigo. Igual la matás, creo. Si le intentás pegar una habilidad, ¿viste? Por ahí la matás. No lo maté, encima, ¿no? Sí, lo maté. A este salón. A mí por ahí la puedo ya no matar, creo. Dale Talon. ¡Sí, Talon! ¡Sí, Talon! ¡Sí, Talon! ¡Sí, Talon! ¡Sí, Talon! ¡Ah! 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 ¡Qué malo que son! ¿Y a dónde está todo esto? ¡Ah! ¡Me morí! ¡Qué malo que son! Amigo, la música de VR me hace sentir algo como en el cuerpo. Como... Ganas de querer chuparme una buena verga. ¿Más obvio, pa? ¡Fu! ¡Acasita! ¡Mice clean! Pero... ¿Alguien vio la pain? ¿Dónde? Oh, ahí está Mírala Mírala, ahí está LOL ¿Sabes qué? ¿Pero por qué no te vas un poquito A la puta madre que te parió? Ey, ey, ey Calmate un poco ¿A dónde vas tan apurado? Taladito Vení para acá que te meto la verga Ese Warby no se ve en mi guía de YouTube Tranqui, tranqui Pa, tranqui, tranqui Padre, no hagas gilada No hagas gilada No hagas gilada Padre Ya vas a ser gilada Qué tipo cornudo Qué tipo amante de la pija ¿A dónde vas Warby? Amigo, pará Esfermo, mental ¿Qué tenés la cabeza, bobo? Hola Adiós No sé qué pasa, coche Buena, bro Algunos centímetros más tarde La emoción ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pelotudito de mierda La Shai puso modo Gozu Modo sexo La peleamos, padre No me defrabo de que la peleamos esto La peleamos, padre Pero qué cobarde que sos, man Tenés un miedo, pa, de pelear Dale, boludo Yo no tengo miedo de pelear, dale 12 segundos después Bot Difference Tira la mina, boludo Bot Difference Le tira la mina Bot Difference Dice, boludo No, no, no Seguramente Bot Difference Yeah, yeah, sure, my friend Bueno, pa Jeje, WP Pelé, toma, mate Maradona no Cada vez que termina la partida Tiene una clase random Literalmente Que lo agarran así ¿Qué está hablando este pelotudito? Para comer por un poco Oh, yeah, baby, baby, baby Se nosjó, se nosjó, se nosjó Se nosjó a mí Se nosjó a mí Se nosjó a mí Nah A ver si puedo hacer un predict Nah, qué triste Igual lo voy a hablar Nah, qué triste Segunda partida Me siguen haciendo traigardear los BR Qué hijos de puta Voy a ver Vamos a intentar hacer chilo, boludo Vamos a intentar hacer chilo, boludo Ahora sí viene lo chido Encima Lo único que tenía que hacer el Jhin Era meterle Lo único que tenía que hacer Ay, Jhin Tengo que respirar Porque me voy a morir, boludo ¿A mí te gustó la concha de tu madre? Nueve meses Y le saliste así de pelotudo Ah Qué malos que son, boludo Guys Guys Amigo, qué malos que son Ay, por Dios, boludo No me vengas a enseñar a mí Cómo jugar el jueguito, pelotudo Mirá hasta dónde me Ay, Dios Boludo, no puedo no trickearme No, amigo Son muy nefastos, boludo Qué bronca, boludo Qué malo que sos, Fanny Qué bronca, me da, boludo Mirá cómo me chaisea, boludo Fan de mierda Está trolleando, amigo Ya, está trolleando Ya, ahí te das cuenta Que está trolleando el BR de mierda Y la concha puta de su mamá Te juro que yo no sé qué hacer, amigo Alarro de mierda Está trolleando, amigo Está trolleando Está trolleando No hay menienda, verga Brasilero de mierda, pete Lo bueno de él es que Como pega porcentaje Daño máximo y Perdón Me expliqué Dije qué cosa Lo bueno de él es que Pegan daño de vida máxima Y daño de vida mínima Eh, no sé si me explico Esta vida Uh, está en inglés No entiendo la barra Bueno Eh, mientras más La desesperación, amigo La desesperación Wow Bueno, loco No lo puedo creer Mi equipo no ha trolleado Estoy tirando la E Estoy tirando la E Estoy tirando la E Y se muere luego ¿Viste? Literalmente Uh, amigo, no le di la vida, amigo Qué bueno que soy, amigo No importa, no importa No importa, no importa Ya, ya, está muerto Por favor, señor No, no, sueltenme I see you play better than a lot of junglers here Un capo, latilo, amigo Un capo, latilo Me caí bien, me caí bien Alto, berri Papá Va a ser cangrejo este boludo No se resiste Acordate lo que te digo No se resiste ¿Viste? Ah, estaba fuera, amigo No Trolleé Listo, otro boludo que me regala tranquilo Cómo me gusta regalar kill a la gente, amigo Increíble Me voy a tirar la cua Y lo voy a dodgear Claro, tranquilo Muy previsible Ah, amigo Refán el BRT ¿Qué le pasa, man? Nunca viste dodgear una habilidad, boludo Uy, me caí todo, boludo ¿Qué haces, taradito? Vaya Chupá la portada Allí gané todo, boludo No hay que pelear, papá No tengas miedo No llega, papá Ahí está Dos BR van a soñar Lo bien que jugué Amigo Olídate Hoy estoy dando Katy, Draconely Pero de una manera ¡Nashe! Yo si llegase a jugar Solamente Elis Literalmente sería Dios, amigo Llego al ranking Que se me canten las pelotas Jugando solo Soy muy bueno Amigo Fuera de jodas Suena rebocéntrico Más viniendo de un argentino Más viniendo de Nicolol Pero Soy Dios con el Amigo No conozco ninguna mejor Elis Que la mía Literal Es más Ya te estoy prediciendo Lo que va a pasar acá El chavo me va a tener una habilidad Me va a querer ultear Acuérdate lo que te digo Acuérdate lo que te digo No quiero tirarla a él Porque quiero mostrar Lo que estoy prediciendo Bueno, no Gastó flash de una aquí Muy cobarde Sí, tenés un poquito de lucidez Me parece No pensaba que tenías tanto Te voy a pelear, ¿sabés qué? Te voy a pelear Vení, ven A quien quiera ¿Quién quiere pelear? Dale, peleemos, boludo Vamos a pelear ¿Vas a querer pelear? Dale Te vas a tirar para la derecha Acuérdate lo que te digo Ah, seguiste derecho Tírate ¡Asa! Te arruine un payaso ¿Qué le pasa al enfermo a este, boludo? Casi me cago de la risa Lo divertido que sos VR ¿Qué me tirás? Ese combo estúpido De mierda Me acaban de robar Reddy Estoy caliente Y me venía a tirar Ese combo estúpido Oh, me lo robás Vamos a terminar perdiendo Esta partida Acuérdate lo que te digo Mamita, querida Que partida de mierda Honestamente, ¿qué? Mosé se comió una Golpe Y la boca muy grande, mano Oh 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 ¡Suscríbete al canal!